Piedra nos vigila como siempre y a pesar de ser ya viejos conocidos, nos asalta la duda del primer día. ¿Nos dejará pisar su cima? ¿Qué pasa? ¿Qué es el tablao, Laos? ¡Deja de este rama, hostia! ¡Caso! ¡Dios! Pero si queréis tirar de la cuerda, tirar... ¡Eso lo sabe para todo! ¡Eso lo sabe lo que haces todo! ¡Aquí no dirá que está ese! ¡Esto es ni que sea el verdadero corta! ¡Por qué una mierda! ¡Ya! ¡Vamos, cabrón! ¡Levanta, levanta, hostia! ¡Levántate! ¡Vámonos, tía! ¡No me jodas, tía! Yo le cuido a él y yo hago lo que él me diga. Como un buen matrimonio. ¿Vas a continuar o no vas a continuar en la aventura? Y nadie quiere conmigo. ¡Pero sigo, cielo del rey! Para esta noche tenemos vientos de 45 kilómetros por hora.